Venga, chavales, hay que moverse Bien, azul, bien Venga, azul, la anima, ahí, venga Venga, que no te ve Vale, uno pa' los naranjas Hostia, cabrón, la había tocado ya Uno pa' los naranjas, seguimos Uno pa' los naranjas, venga Seguimos Si toca ya vale Ganáis de tres en total ahora